Acabo de salir de Starbucks, aquí la que está a un lado de San Pedro, y le compré a mi papá, bueno le compramos el pedazo y yo, un regalito ahí de Starbucks, y ahorita van a ver cuando lo abran, y ahorita quiero ir a la pescadería porque el pedazo quiere el camaroncito para hacer un cevichito de camarón, porque en la fiesta de mi papá van a dar camarón, I mean, van a dar ceviche de pescado y a pedazo no le gusta el pescado, así que quiere camaróncito, y pues voy a ir a ver si no me pierdo, porque tengo tanto que no voy, siempre voy con mi mamá, y yo nomás voy mirando, yo no sé ni para dónde, así que bueno, voy a ir a ver si llego. La hora del desayuno, vean mi café, delicioso. Rícura. Miren, aquí está el regalito de mi papón, que ya lo había, ya le quitó el papel, ese es té. Es un té, es un té y que mantiene frío, y también mantiene caliente, pero no quiere para el café, y de hecho esta base de arriba se quita, son como dos en uno, y pues le gustó mucho, aparte el color es mi favorito, se lo agarré en Starbucks, porque quería algo para su café, para el trabajo, entonces pues, aquí está. Me gustó mucho. Estábamos llorando porque mi papá estaba partiendo cebolla morada, y ya saben, está bien fuerte esa cebolla, y nos hizo llorar el pedazo, se juntó su boca abajo porque estaba llorándole los ojos también. Y pues, estamos aquí, apenas se me está como que calmando, pero... Es que van a ser el ceviche de pescado. Ya les había dicho, ¿verdad? Ay, fui a la pescadería por el ceviche, por... Oh, dale pues. Por el camarón, y no había, no había. Y yo. Así que el pedazo va a comer pizza, porque no le gusta el ceviche de pescado. Y le dije, amor, no vamos a comer ceviche, porque sí se me antojaba por el camarón, pero no hay. No sé por qué, se me hizo raro. Está como escaso, o sea, o algo así. Ni modo. Y ahorita estamos viendo no sé qué cosas en la tele. ¡Madre! ¡Tú me chupo! Hermano, dijeron que me diesen cuñada. Los comentarios. Ay, está amedrazo, ahorita con la cara está bichada. Se acaba de despertar, fue que lo conozcan antes y después. Son las... Las dos. Ya son como las tres, ¿verdad? Sí. Las dos. Y sí, cojos como al mes, ¿verdad? Y nomás se levantó porque vino su jefe, ¿eh? Si no, ahí estuviera dormido todavía. Sí, vino su patrón por una herramienta que le tenía que dar. Sí, ¿no? ¡Órale! ¡Órale el otro, mi hermano! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eh, le ríe los ojos! ¿Con la cebolla? ¡Sí, te lo río! ¡Ja, ja, ja! ¡Da, da, da, da! ¡Aquí está el... ¡Aquí está el... Por un milagro! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, huele a machín, güey! ¡Huele a machín, güey! ¡Huele a pescado! ¡Huele a todo revuelto aquí, pero huele rico! ¡Sí, me voy a cambiar ahí! ¡Es como... ¡Huele a cualquier cosa que se caiga! ¡Ese imperio! ¡Huele a la historia, güey! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Al pedazo siempre le gusta ver ese tipo de... ¡No te sé que...! ¡Que no soy culto! ¡No, no te sé que a lo conversarían! ¡Miren, mi amado! ¡Las cortas! ¡Oh! ¡Miren! ¡Oídselo otra vez! ¡Ajá! ¡Miren, acabo de maquillar a mi mamá! ¡Ven qué bonito se me mira el maquillaje! ¡Cierra los ojos! ¡Y el labial hermoso, verdad, mamá? ¿Que te gustó mucho? ¡Es este, miren! ¿Dónde está? ¡Me ayudan pregando! ¡Ah, sí! Es que se me... Como lo dejé mucho tiempo en el sol ayer, en el carro Pues se me aguadió un poquito Pero es este de Vermeerals Y el número es... ¡Oh, no! Se llama Fly High ¡Bien bonito que está! A ver, ábrelo Se abre para abajo el botoncito ese ¿Para abajo? Sí ¿Así? ¡Ah, ajá! Ahí está ¡Vean! ¡Qué bonito está, verdad! Ese que está saliendo bien bonito Pero le digo, tengo que ponerlo en el... Lo fresco para que no se me aguade mal ¡Au! ¡Aguade! ¡Aguade! ¡Eso! Lo tengo aquí en el refri porque ahí está el largui Así que bueno Pero le voy a poner esto de spray a mi mamá Para fijar el maquillaje A ver si robes ¿Para que se siente bien rico? Miren pa' como dejé mi mamá ¡Faz! ¿Qué bonita va? Y abre los ojos mal Te duermas Acabo de poner uno de estos Viore para la nariz Solo te estoy tomando ti No No confío en ti Yep Para Quitar solo los puntes negros ¿Qué está haciendo? Sí, claro Eso me excita Terapia Me excita Sí, me excita mucho ¿Cómo se llama la película? ¿Crees que estoy con él por eso? ¿Crees que estoy con él por eso? Yo que sé Me estoy pintando las uñas ¡Tarán! Con este esmalte de China Glaze Es el 1213 Neon & On & On Está hermoso Me encanta Y así como quedan Tiri, tiri Me falta esta mano Pero esta siempre me sale en short cut ¡Uuuh! ¡Hola! ¿Estamos en el club de mi mamá? Hola ¿Estamos en el club de mi mamá? ¿Quién es el club de YouTube? ¡Ajá! ¡Mandé su club! ¡Hola! ¡Megustabers! ¡Sí! ¿Quieren contarles saludos también? ¡Pan! ¡Ah! ¡Ah! Mis amigas del Valle que son fans Están en la comunidad Pero no se atreven a comentar todavía ¡Ah! ¡Sí! Quiero saber quién es todo Por acá no, pero nada Pero nada Pero un saludo Ok, sí, bueno ¡Ay! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Para mañana que faltó ahora! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Sí! ¡Salen muy mal! Porque aquí hubiéramos salido todo ¡Ay! Aquí mis tíos, mirenlo ¡Están volados! ¡Eso es un tío total! ¡Totaje de este bicho! ¡Ja ja ja! ¡El video! ¡Ja ja ja ja! Y aquí estamos ¡A la familia! Bueno, casi la mitad Por ahí vamos ¡Gárdenos! Estábamos comiendo ceviche ¡Vean ayer! ¡Que saca desgada, por favor! ¡Ven maquillas ahí! ¡Vere qué podemos hacer! ¡He comido mucho! ¡Cuatro tostadas de ceviche! ¡Ay! Estaban deliciosas Yo me he comido dos Pero hoy había comido pizza Así que ¡Saludos para mi tía Lorena y mi mamá que... ¡Deliciosos de ceviche! ¡Está muy chico! 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 ¡Miren! Están otros pedacitos por allá Sí Mi tía Mi tía Mi tía Mi papá 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 Mi mamá Rosita El yo El Agus El Agus El Gabi El Gabi Mi tía Mari Mi tía Pesto Por allá está Ejeún El GUS Aquí Allá mi tío Mi tío Víctor Por allá Y más allá Están tocando Por allá Mi hermano El Robert Por allá La familia Díganosla Saluden 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 Bueno, les tomo foto de una vez OK Por allá No 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 ¿Feliz o no? No Pero No 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 Ok Ok